En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú Al dolor le das la espalda y a mi cuerpo tu calor ¿Qué manera tienes de quererme, de abrazarme y de protegerme? Mi buen amor, mi gran amor Siempre conmigo Más, me das cada día más Aleluya por el modo que tienes de amar Más, tú eres para mí la cumbre del amor La tierra, el fuego, el sol, la tibia y el migal Por esa forma tierna que tienes de amar Más, tu cuerpo con el mío no hace falta más Te quiero al lado mío cada día más Yo soy una insaciable, quiero siempre más KZO, pasión por la selección